Ah, ¿ya estamos grabando? Ok, hagámoslo. Hola, soy el Príncipe Navín, de Maldonia. Hola, soy el Prín... ¿Podrían evitar darme el zapatazo? Sí, mejor así. Hola, soy el Príncipe Navín, de Maldonia. A lo largo de este tiempo en el pantano, muchos me preguntan, ¿cómo le haces para controlar tu baba? Y yo les digo, no es baba, es moco. Con la nueva pasta dental Navín que estamos comercializando, así va, no sufrirás más derramando sustancia como baba. Adiós a las penas en público, cuando se te haga agua la boca, cuando se te caiga la baba, no más dejar babeada la almohada cuando duermes. No señor, así danza. Ahora, con esta pasta dental, tus problemas con la baba se acabarán y se convertirán en... ¿Moco? ¿Sí? ¿Así es? ¿Moco? ¡Luis! ¡Luis! No sé si este producto sea tan buena idea. ¿Luis? Ya quiero volver a ser humano y salir de este pantano. Así danza. Comenzamos. Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. ¡Ay, qué divertido! ¡Me encanta de pronto convertirme en un sapo! Gracias por estar en este podcast dedicado a La princesa y el sapo y titulado La princesa y el Mario. Fíjense que, pues sí, en mucho tenía que ver conmigo esta película porque mi esposa siempre me ha dicho rana, mi sobrino me ha dicho rana, mi sobrina me ha dicho rana. ¿Será por el color verde que tengo? ¿Será porque soy panzón y buchacón y con pata flaca? La princesa y el sapo. Qué lindos recuerdos fue en el año de 2009 cuando grabamos esta película que era, pues, la vuelta de los clásicos animados de Disney, de los clásicos musicales. Yo siempre que platico de esta película les digo que el sueño que tuve siempre fue cantar y, bueno, actuar en una película como El libro de la selva, esa donde oíamos al buen Tintán cantando ese clásico de Ese me encanta. O después también los aristogatos y todos estos donde la música de jazz y el swing y todo esto eran, pues, el distintivo de la película. La música, buena música. Y, bueno, pues, La princesa y el sapo no se quedan atrás porque, como en muchas otras, Randy Newman hace lo propio y hace una banda sonora preciosa, preciosa, preciosa. Y yo recuerdo que cuando me invitaron a hacer la audición para esta película, pues, no me invitaron a hacer audición de diálogos, me invitaron a hacer la audición con la canción de Ser Humanos otra vez, ¿no? Y si pasabas esa prueba, si te quedaba en el rango cómodo interpretar la canción, pues, bueno, ya pasabas a las pruebas de actuación. Y sí, la verdad es que me quedó muy bien, me sentí muy cómodo haciendo esa prueba hace ya 11 años. ¿Qué hacía yo hace 11 años? A ver, vamos a tirar la máquina para atrás. A ver, ¿qué pasaba hace 11 años en el mundo? Fíjense, checando aquí algunos datos. Barack Obama asume la presidencia de los Estados Unidos. Incendio en una guardería del norte de México. Eso estuvo terrible, ¿se acuerdan? La Organización Mundial de la Salud declara una pandemia mundial a raíz del brote de la gripe porcina. Con horas de diferencia, fallecen Farrah Fawcett y Michael Jackson. El Barcelona golea 6 a 2 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Un vuelo de Air France cae al mar con 228 personas a bordo cuando volaba de Río de Janeiro a París. El mexicano José Emilio Pacheco es galardonado con el premio Cervantes de Literatura, el más prestigioso de las letras hispanas. Evo Morales es reelegido en Bolivia. Ya, 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 ya con eso, ya no nos queremos deprimir. El mundo estaba igual de loco que ahora, pero Disney pues hacía cosas como esta. El clásico de los hermanos Grimm y de Edie Baker, el príncipe rana y la princesa rana, pues se actualiza y se hace la versión en Disney presentando a la primera princesa afroamericana. Ustedes recordarán que, bueno, pues Mulán es piel roja y hay otras latitudes, pero pues esto de verdad vino a revolucionar todo. Qué coincidencia que sea el año en el que sube al poder Barack Obama, ¿no? Que también, pues, primer presidente afroamericano en los Estados Unidos. Creo que jugó muy bien las piezas ahí Disney, las fichas. Y entonces hacen esta versión de los hermanos Grimm y de la obra titulada El príncipe rana y también de Edie Baker, la princesa rana, que así se llamaba. Estos cuentos clásicos, bueno, pues lo hace Disney siendo la primera película con animación tradicional desde Vacas Vaqueras en el 2004. Recuerden que entró una fiebre por las películas en 3D animadas como Toy Story, como todas estas en que se empezó a abusar de la animación de Pixar y de los estudios de Disney Animation. Y, bueno, pues, esta película ganó tres nominaciones al Oscar como Mejor Película Animada y dos nominaciones como Mejor Canción. Y es que, como en muchas de las películas de Disney, Randy Newman hace una banda sonora preciosa. Yo quiero decirles que es de lo que más recuerdos tengo. Como les decía, en la audición era cantando y se suma un elemento bien interesante. Las canciones las dirige Jack Jackson y las canciones son al estilo de Nueva Orleans y Jack Jackson es de Nueva Orleans. Creo que ahí Raúl Aldana tuvo un acierto, como muchos de los aciertos que tuvo en Disney, al escoger a Jack Jackson para dirigir este musical. Ustedes saben que, bueno, la princesa Tiana, que en inglés fue Anika Noni Rose, es interpretada en México por Mireia Mendoza, extraordinaria actriz y también cantante porque tiene su banda, su grupo, pero no canta ella en esta película. La canta Paola Arias Esquivel y hacen un voice match maravilloso. Y también, bueno, pues está en esta película la maravillosa Leila Rangel haciendo a Charlotte LaBeouf, que en Estados Unidos fue Jennifer Cody. Y bueno, Facilier, el doctor Facilier, que es el hombre sombra, que es este malvado, que en Estados Unidos lo hizo Kate David. Acá lo hizo Víctor Trujillo. Fíjense qué elenco, ¿no? Y el papá de esta chica, LaBeouf, que lo hizo John Goodman, pues nadie mejor lo podía machar que Don Francisco Colmenero. Qué chulada. Oigan, Mama Odie, que es también esta hechicera que está ahí en el banjo, que la hace en inglés Jennifer Lewis. Acá la hizo Johanna Brito y se logra un match maravilloso en las canciones con Heidi Visiedo, una cantante que iguala el tono, pero increíblemente. Yo me sorprendo que es de los mejores voice match que he visto. Claro que no podemos dejar pasar a Ray, la luciérnaga, que lo hace Jim Cummings allá, pero en México lo hace Arturo Mercado Chacón. Formidablemente, según me contaba Raúl, que no sé si habían ya casteado a alguien para hacer a la luciérnaga y finalmente no pudo, no quedó o no les gustó. Y entra Arturo Mercado, que de verdad es una garantía, personaje que le pongas lo va a sacar precioso. Y entra derechito a ser el rey, que es tiernísimo. Hay participaciones muy interesantes como Louis, el cocodrilo, que es hecho por, Louis lo hace Francisco Céspedes en México. No sé si es la primera vez que hace doblaje Francisco Céspedes, pero le queda padrísimo. Y bueno, pues en Estados Unidos lo hace Michael León Woodley. Y Lawrence, que es el asistente del Príncipe Navin, este malvado que lo traiciona, que en Estados Unidos lo hizo Peter Barlett. Acá lo hace Héctor Lee, imagínense. O sea, tener a Héctor Lee en esta película, formidable. Otros, otros actores en la película que es un honor compartir con ellos, como con mi queridísima Simone Brook, que hace a la mamá de la princesa Tiana. A Octavio Rojas, que hace al papá. A Jaime López, que hace al cocinero, o ahí al jefe del restaurante de Trabaja Tiana. A Raúl Aldana, que hace a un personaje chistosísimo de los tres cazadores que persiguen a las ranas en el, ahí en el, ¿cómo se llama? En el valle, pues, en el, en el vayu, pues, en el, en el mugroso lago ese. Y bueno, Luis Daniel Ramírez, Carlos Cobos, Roberto Carrillo, Rosalba Sotelo, también, que hace ahí. Un personaje de Juan Carlos Tinoco, Leonardo García, Moi Palacios. En fin, muchos y muchos y muchos, muchas voces adicionales. Hay de todo, muchos compañeros. Es que de veras tiene muchísimas voces, muchos personajes esta película. Y, bueno, Luis Daniel Ramírez dirigiéndola. Una maravilla de película donde, ambientada en ese Nuevo Orleans, con toda esta música, con el jazz, con la comida, con la princesa que es de color afroamericana, que de verdad rompe con todo lo establecido. Y, bueno, pues, colabora a favor de los derechos y de esta igualdad que han luchado durante años los pueblos en el mundo. Y, pues, se me hace que es un logro precioso. Cuando me preguntan a mí si hay algún personaje que te queda cómodo, sin lugar a duda, el príncipe Naveen es muy, muy cómodo. Yo recuerdo que no me costó trabajo crearlo. Está en un tono muy parecido al mío, el original. Y es la actitud de él, es así, desparpajada, campechano. Tú recuerdas, este amigo se va a divertir, es un bueno para nada, no trabaja, se quiere casar con una princesa para poder recuperar dinero y todo esto. Y después, bueno, finalmente termina siendo la necesidad de casarse con una princesa y besarla para poder volver a ser humano, ¿no? La historia es muy simpática. Yo les digo que me siento muy identificado con el príncipe Naveen porque, además de que me gusta la música, no me gusta mucho bailar, pero a él sí. Y se pone ahí a danzar y ya sabes, faldi faldonza, ashi danza. Y todo esto que es la fiesta en Nueva Orleans que nunca para. Pues a mí me gusta mucho porque es ligero, es un cuate que dice lo que piensa, es de cierto punto, pues sí, Nico, ¿no? Pues ¿por qué no? O sea, no trata de impactar ni de impresionar a nadie. Y se topa con una lección muy, muy interesante. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar un poquito un fragmento de esta película y regresamos platicándoles un poquito más cómo crear la voz de un personaje como el príncipe Naveen. En un momento regresamos al podcast de Mario Figlio. Solo sé que yo era un príncipe esta mañana, encantador y atractivo, un gran bailarín, y enseguida ya estaba tropezando con estas cosas. ¡Aguarda! Conozco ese cuento de Fray E. Preto. ¿El príncipe sapo? Sí, sí. Mi madre hacía que los sirvientes lo leyeran para mí cada noche. Sí, sí, sí. Esto es lo que tenemos que hacer. Tú me tienes que besar. Disculpa. Te encantará, lo garantizo. No hay mujer que no goce. Los besos de Naveen. Ahora, prepárate. Eso es nuevo. Hola, soy Nati Cebrián y los talleres que he tomado con Mario Figlio han sido el taller de manejo de intenciones, el de locución comercial y caracterización. Y bueno, aprendí bastante en esos talleres y los recomiendo ampliamente, pero creo que con lo que más me quedo de mi experiencia M Filio fue salir de mi zona de confort. En estos talleres tienes que experimentar y tienes que darte la oportunidad de romper cualquier barrera que tengas, salir de tu zona de confort para poder absorber y aprender y sacarle el máximo provecho al taller. Y pues los recomiendo bastante y les mando un gran saludo desde Monterrey. Experiencia M Filio. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. Sí, es muy cínico, es muy ligero, es muy divertido, él se la pasa. Entonces yo les diría cómo hacer la voz del príncipe Naveen. Primero, no está impostada, es muy casual, muy natural, le sale en la colocación natural de voz media, que podría tener tal vez un tenor, y vive con esta actitud desparpajada. ¡Lawrence! ¡Lawrence! ¡Vamos a divertirnos! ¡Es un cínico! Cuando por el otro lado tenemos a una tiana romántica, soñadora, que además, pues bueno, crece junto con Charlotte, envueltas en este sueño por alcanzar sus ideales. Y tanto Charlotte por casarse y ella por poner su restaurante y hacer comida clásica del Bayou y esta comida de allá de Nueva Orleans. Yo creo que construir este personaje fue algo sencillo para mí, porque si se fijan, pues habla muy similar a mí, ¿no? Entonces es totalmente... ¡No, no, princesa, por favor! Ah, si me das un beso, fíjate cómo de pronto se va al galán, ¿no? Entonces usa sus graves. Ah, rogarás por más, ¿no? Y la sonrisota. Entonces creo que los directores cuando escogen un personaje tienen ya en la mente quién podría hacerlo y yo no dudo que así haya sido la elección para que me invitaran a la audición. De verdad, éramos muchos los que audicionamos para este personaje, yo no fui el único. No te enteras muy bien, ¿eh? Yo recuerdo que llegué y estaba sentado ahí en DNA, afuera, en la salita de espera, ensayando la canción, leyendo la letra. Y ya cuando entro, oí los ojos de todos los que estaban dirigiendo la prueba. Yo decía, ojo, aunque era gente que conocía yo, que eran mis amigos, que podía yo confiar desde hace mucho tiempo los conocía. Pero pues sí, te están observando. Creo que esa es de las cosas en las que tiene uno que acostumbrarse cuando hace audiciones, ¿no? A que te estén observando, a que te estén calando, a que te estén midiendo. Creo que eso es de las cosas más difíciles a las que se acostumbra un actor que cada vez que hace una audición, pues puede que no les gustes, puede que sí. Y no lo vas a saber hasta después de mucho. El príncipe Navín, como les decía, es joven. Yo era joven en ese entonces. Es de piel oscura. Pues yo tengo la piel bastante oscura. Le gusta tocar ese ukulele. A mí me gusta tocar la guitarra. Y lo único en lo que no me parezco es que a mí no me gusta bailar. Soy malísimo. Tengo dos pies izquierdos. No, 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 no quiten esa música. Aunque pongas música para bailar, yo no bailo, no bailo. No, no me gusta bailar, en serio. Vamos a hablar un poquito de la música. Randy Newman compone la música. Y se me hace que este sonido de Nueva Orleans, mucho jazz, unos tonos, unas canciones preciosas, pues interpretadas en la versión latina con grandes artistas como es Paola Arias. Por favor, vamos a escuchar un pedacito de esta, que es la canción en la que ella se presenta, siendo Tiana, que quiere tener su propio restaurante, quiere alcanzar sus sueños. Entonces, esta película tiene temas muy bien hechos, muy bien escritos. Y este tema en especial a mí me enamoró. Recuerdo que lo oía y lo oía y lo oía en mi iPod y bajé toda la música de la película y no dejaba de escuchar todas las canciones. Pero ahora oigamos un pedacito de esta que se llama Llegaré con Paola Arias. Mamá, no tengo tiempo para bailes. Eso ya lo haré después. ¿Y eso en cuánto tiempo será? No me voy a desperdiciar, eso no me va. Yo quiero que me desnitos. Esta lenta realidad y lo fácil que se nos da. Mas yo sé de hecho a dónde voy, me acerco poco a poco más y más. Y ya llegaré, ya llegaré. Alguien dijo que los cuentos pueden ser realidad. ¿Qué les parece? No, 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 no. En ese orden, después la canción del malvado, la de Facilier, que es Víctor Trujillo, que además de ser comediante, ustedes saben que ha hecho a Broso y a varios personajes de comedia. Pues Víctor inició en el doblaje cuando los Thundercats, ¿no? Él era león, creo. Y muy buen cantante también. Él es melómano, le gusta mucho la música. En alguna ocasión, platicando con él, pues recuerdo, él era vecino de mi hermano David. Y recuerdo que en Cuernavaca tenía su piano y le gustaba hablar mucho de música. Es un gran conocedor de música, es un cuate melómano, ¿no? Y canta estupendamente bien, pues bueno, la familia es genial. Ahí tiene a Rubén haciendo al genio en Aladín y Víctor, pues no se queda nada atrás, es el hermano mayor. Vamos a escuchar un pedacito de esta que se llama Es el eco, caballeros, es algo que tenemos aquí en Luisiana. Un truquito para Blanchín, no se asusten. Siéntense a mi mesa, con la mente en paz. Si se relajan van a presenciar, voodoo, mi especialidad. Les leeré el futuro, y lo puedo transformar. Ahondaré en su alma y corazón. Y enloquecerán sin más. La ambición de los hombres es terrible, ¿no? Hay canciones muy lindas, estas son preciosas, pero fíjense que una que me enamora es una ternura, es esta que canta Arturo Mercado. Arturo Mercado Chacón, Arturo Papá, de la luciérnaga que se enamora de una estrella, de Evangeline. Es tierna, tierna lo que le sigue. Vamos a escuchar un pedacito y oigan qué hermosura de balada. Mabel, Evangeline, con Arturo Mercado Chacón. Mabel, Evangeline, inalcanzable querer, su amor, yo sé, es para mí. Me encanta, me encanta, es tiernísima y además la interpretación es estupenda. Arturo es un artista completo, pero qué bárbaro, cómo actúa, cómo canta, no, no, no. Ya después de escuchar la voz hermosa de Paola Arias, de oír la interpretación impactante de Víctor Trujillo, de oír esta ternura con Arturo Mercado, viene Mama Odi. Mama Odi, que de verdad me parece que es uno de los temas más lindos que hay. Este en el que, pues, les dice qué deben hacer para volver a ser humanos. Y muy bien machada la voz, como les decía yo, con esta gran cantante cubana que es Heidi Viciedo Quesada. Y que empata con la voz de Johanna Brito formidablemente. Me encanta este tema, es muy chistosa, la escena es simpaticísima porque no ve Mama Odi y agarra ya a la serpiente, que es su asistente, como cuchara para menear ahí el gombo y es muy graciosa. Pero vamos a escuchar un pedacito de esta canción que me fascina. Trabaja duro con Mama Odi. ¿Son la misma cosa? ¡No! ¡Ja, ja! Ahora escuchen a su mamá, niños. No importa cómo luces, no importa tu disfraz, ni los anillos en tus dedillos, ¿qué más da ya? ¿qué más da? No importa ni tu origen, no importa incluso qué serás, un cal, lechón o res barbón, todo cambia aquí, todo cambia aquí. Todos saben lo que quieren, lo que quieren que les dé, les digo que requieren y cantando encantaré. Es tu deber, trabaja duro, te encontrarás. Es tu deber, trabaja duro, de veras lo verás. Cuando sepas que hay en ti, tendrás lo que te va. Cielos y nubes para ti. Padrísima, ¿no? ¡Qué gran musical este! Y además, la animación preciosa y los bailes. Muy al estilo de ese número donde baila el candelabro y el reloj en La Bella y la Bestia, ¿se acuerdan? El de Be My Guess, Be My Guess. Pero bueno, las películas de Disney tienen esta magia de tener una excelente animación, números musicales hermosos, pero una historia romántica detrás. He dejado para el final de este podcast el número que interpreto yo con Paola Arias, con Francisco Céspedes, que no sé, les digo, no sé si fue la primera vez que participó en doblaje. Después lo escuchamos. ¿Se acuerdan en el podcast que hablábamos con mi hermano David que cantó al rey Louis del Libro de la Selva? En la de ¡Quiero ser como tú! Bueno, pues aquí canta padrísimo al cocodrilo Louis. Y bueno, Tiana en la voz de Paola Arias. Y un servidor haciendo al príncipe Navin. En este tema en el que ellos están ahí en ese río, ahí en medio del fango en esa zona de Nueva Orleans y quieren volver a ser humanos. El cocodrilo no era humano, pero él también dice, yo también quiero ser humano, me encantaría ser humano también. Y esta escena es muy divertida porque sigue siendo un cínico Navin, un cinismo tremendo, en el que él dice, ay, qué pena, voy a dejar a tantas chicas llorando por mí, porque me voy a casar, pero pues ni modos, no. Es un gigoló este muchachito. Y bueno, pues la princesa que lo único que desea es volver a ser humano para cumplir el sueño de su padre de poner su propio restaurante y hacer este tipo de comida tan clásica del sur, que bueno, pues ha sido la vida de esta mujer en su historia, creciendo y cocinando. Una película hermosa, una experiencia maravillosa. Sin duda mucho que agradecerle a Disney, que agradecerle a quienes creyeron en mí, a los directivos que me invitaron a ser parte de un elenco maravilloso, de una historia enternecedora, de una película divertida, que además la programan muchísimo en televisión. Todas las veces que la ponen en televisión, la veo. En serio, mi esposa y yo la vemos y la vemos y la vemos y no la dejamos de ver, a pesar de que la tengo en DVD y la compré en digital y todo, solo la veo cuando la pasan en televisión, que la pasan mucho en Disney Channel, que la pasan mucho en los canales locales aquí en México, de televisión azteca. Y bueno, me encanta, no me la pierdo. La he visto en inglés y es muy buena también, pero el doblaje se los recomiendo. Si no la has visto, que no lo creo, vela, te va a gustar. Está implícito el cariño y el amor de todos los actores que en ella participamos. Me despido con esta canción, agradeciéndote que sigas escuchando el podcast de Mario Filio, que trae sorpresa tras sorpresa. La próxima semana, no te pierdas el próximo episodio, porque empezamos una serie de episodios dedicados a los Star Talents, así que te va a gustar. Yo sé lo que te digo. Nos vamos con esto que se llama Lograremos Ser Humanos. ¡Hasta la próxima! Si fuera un malo ya, me iría a Nueva Orleans con mi trompetín tan chiquitín tocando jazz muy feliz. Yo sé que Louis Armstrong o hasta Cindy Meche y otros más se jubilarán cuando el compadrino toque allá. ¡Oigan! Cuando sea un humano al fin, muy fuerte soplaré una y otra vez a nadie más venerarán que a mí. Si vuelvo en mí otra vez, viviré por festejar. Las noches todas diversión, oye, no suena mal. Aquí las pelirrojas, morenas por acá. Y rubias, todos con piel de seda, ya vamos a festejar. ¡Ey, Luis! ¿Qué más da? Si te vas, te vas, hay que vivir con diversión hasta antes de palmar. Ser humano lograré yo al fin. Voy a ser así como entonces fui y te lo garantizo a ti. Conmueve tu modestia, también tu responsabilidad. Trabajar por lo que lograrás es solo así como debe ser. Si vuelvo a ser humana, así me portaré. Si das lo mejor, siempre y cada vez, lo bueno se pondrá a tus pies. Lo que das, has de obtener. Lo dijo papá y no lo olvidaré. Así te lo encomiento. Tres humanos lograremos ser. ¡Y fuerte soplaré! ¡Que viva la pachanga! Daré yo lo mejor hasta brillar como el sol de tu mano. Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcast. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información, visita mfilio.com e inspiral.com.mx ¡Gracias!